Miren a su alrededor, que sería de la vida si se dejase pudrir la madera, oxidar el metal y resquebrajarse las paredes. El mundo se volvería descolorido, sin vida y falto de inspiración. Así no es como nos imaginamos el mundo. Tenemos que cuidar y proteger las cosas importantes que nos rodean. Las cosas en las que confiamos, para poder seguir viviendo nuestras vidas. Por eso, Axo Nobel se centra en lo esencial de la vida. En proteger los edificios, las carreteras y los medios de transporte. En desarrollar ingredientes para los productos de uso cotidiano. Y en añadirle color a su vida. Ya sea para conservar y atesorar el pasado. O para construir el mundo del mañana. Sin embargo, la única manera de ser exitosos en el futuro, es cuidando de él ahora. Y es por esto que nos dedicamos a hacer que el mundo sea más sustentable. Creando más valor con muchísimos menos recursos. Para crear un mundo más inspirador para una población cada vez más numerosa. Un mundo en el que las ciudades sean más humanas. Tengan un sentido de comunidad más fuerte y estén llenas de energía. Creemos que es posible. Porque en Axo Nobel, creamos lo esencial que necesitamos cada día para hacer que la vida sea más agradable e inspiradora. Ingredientes esenciales. Protección esencial. Colores esenciales. Estumu para cortar los resultados. Tecnografía. Gracias por ver el video.